Por ejemplo, esta propuesta del banco va a coadyuvar con las cooperativas, no es una institución para tener injerencia por ningún motivo, es para apoyar, es para respaldar, es para promover. Si una cooperativa va a solicitar un crédito a un banco, nunca se los van a dar, nunca se los van a dar, porque los requisitos que te piden los bancos son verdaderamente monstruosos. Es un calvario acudir a un banco para solicitar un crédito. Y la Banca de Desarrollo no participa, yo fui presidente de la Comisión de Hacienda, los bancos le prestan a los gobiernos porque les garantizan con sus participaciones el crédito a los municipios, a los estados, a la federación. Los bancos le prestan a las instituciones que tienen nómina, porque garantizan con la nómina las recuperaciones de bajo riesgo y las tasas de interés son altísimas. Entonces, la Banca de la Mujer es una institución de crédito, de préstamo, de ahorro, que vamos a constituir jurídicamente y que va a ser… Gracias.